¡Hey! Muy bien a todos gente que estáis, soy MrCreelo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy como ya sabéis ha salido en actualización en la cual han metido un modo de juego nuevo que es solo explosivos Y también han metido una máquina expendedora, la cual puedes cambiar materiales por armas, botiquines o curas o lo que sea Bueno pues hoy, ¿vale? Cuando he empezado el directo se me ha ocurrido una idea increíble de un challenge El cual es ganar solamente con las armas de la máquina expendedora Básicamente me ha recordado el challenge porque había uno ya antes que era solamente ganando con armas de globo, ¿no? Y he dicho, mmm, solamente ganando con armas de globo, podemos hacerlo solamente ganando con armas de la máquina expendedora Y está bastante guapo, la verdad Tengo que decir gente que en este vídeo, ¿vale? No nos encontramos una máquina expendedora hasta casi la mitad de la partida, aproximadamente Así que no he podido hacerme muchas kills, la verdad Me he hecho más de 10, ¿vale? Pero sinceramente hubiese molado hacerme unas cuantas más, la verdad Tengo que decir que tampoco tenía las mejores armas, como ya veréis, son unas armas que me tocan muy malas Pero bueno, al final acabamos consiguiendo, ya digo, más de 10 bajas y ha quedado bastante chulo Lo dicho gente, si queréis que intente otra vez este challenge intentándome hacer más bajas Intentando conseguir pues nuevas armas en la máquina expendedora e intentando ganar otra vez este challenge Ponleme por los comentarios y quiero gente que lleguemos en este vídeo a 4000 likes, ¿vale? Hace tiempo que no veo esa cifra por el canal, así que gente, ya sabéis, un likeazo os agradece muchísimo Y aparte, yo no suelo pedir likes, así que por una vez que pida no pasa nada, hombre Y ahora sí que sí, para acabar, gente, os dejo por aquí el Twitch en la descripción en primera línea Por si queréis pasaros esta noche en directo Y nada gente, nos vemos ya mañana en un nuevo vídeo barra directo Y espero que os mole mucho este vídeo Nos vemos en la próxima, adiós Buenas tardes, José Lu ¿Ahora máquina o qué, tío? ¡No hay máquina! ¡Es que no sale máquina aquí nunca! ¡Mi suerte, tío! ¡Mi suerte! ¿Pero dónde está mi suerte? ¿No existe? ¿En serio? O sea ¿En serio, tío? Subes mil subs al día, estás a full Me molaría O sea Sí que es verdad que estamos creciendo súper rápido Pero Mi objetivo es llegar a los 200.000 antes de mi cumpleaños Que literalmente quedan 21 51 días ¿Lo conseguimos o no lo conseguimos, gente? 51 días para mi cumpleaños 200.000, ¿cómo lo veis? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Por qué parece entero? Seguramente haya por todos sitios Pero bueno No sé Que siempre que aquí tengo la mala suerte Que no de esto Vale Pensar que Pensar que Claro, pon aquí Yana Y con el 24 horas Seguro que sí Claro Pensar que el viernes ¿Vale? Voy a hacer un 24 horas en dúo Que El otro día me dice Sial Bueno, puse un tweet Sial Dice Me gustaría hacer un 24 horas Si llegamos a 100 retuits Lo hago Y dije yo Voy a hacer una cosa Puse en Twitter Si mi tweet llega a 200 retuits Me hago un 24 horas con Sial ¿Sabéis lo que pasó, no? ¿Sabéis la continuación, no? De la historia Yo creo que todo el mundo Ya se huele, ¿no? Lo que pasó Llegamos a 200 retuits Así que no Me tengo que hacer un 24 horas Junto a Sial O sea, haremos un 24 horas en su canal Y un 24 horas en el mío Ahí los dos a tope Pa, pa, pa Bueno, Adrián Me petaba de retuits Sí, sí Es que llegamos en menos de 24 horas, tío Eso es lo peor Eso es lo peor, tío Llegamos en menos de 24 horas, tío Los 200 retuits Madre mía, qué locos Dedícame a tu próxima victoria Mmm... ¿Se me acuerdo? A ver ¿Por qué es mejor ponerse Construcción Pro? ¿Te refieres a Combate Pro? ¿O a Construcción Pro? Que son dos cosas diferentes Construcción Pro, si no me equivoco Es el... Lo de construir manteniendo el botón Si no me equivoco Y Combate Pro es la configuración No sé a qué te refieres Márgate un 48 horas seguidas Eso, gente Será para el especial 200.000 Que quiero hacer un 36 horas A lo loco A lo loco Encima tengo suerte Y el viernes no tengo clases, ¿sabes? Así que El viernes podré descansar todo el día Para pegarme ahí el 24 horas a muerte Por cierto No hemos matado a nadie todavía, ¿vale? Así que Si hay máquinas pendedoras aquí ¡Ojo! Que hay un arma Que hay un arma por aquí, por favor Que hay un arma, por favor Hay un arma Hay un arma ¿Otra arma? Hay dos armas Ya está Chavales No tengo piedra, tío ¿Y lo otro que me piden? Metal Pero, pero Bueno, a ver Bueno, a ver Yo creo que 200 de metal y 200 de piedra No pasa nada Hay que conseguirlo Oye, el camión ese Tiene que dar Dos millones de metal Mínimo, ¿no? O sea, mira que grande Vamos metal Vamos metal Vamos metal Vamos metal Oye, que oro Que las vallas dan mucho metal Dan 11, tío Vale, vale, vale 155 Vamos, que oro 164 Vale 174 Vale, este coche Este coche me lo da ya Escudito Lo voy a comprar No sé cuánto Bueno, es que Lo escudo mejor ya Mucho, mucho gastar Vale Vamos a comprarnos Vamos a comprarnos Esto de aquí Pam Me quedan cuatro, tío Pero aquí ver Pero, a ver Esto es una broma o algo No Vale, vale 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 Lo tenemos Subfusil Fuera escopeta Fuera fusil azul Solamente Armas del De esto De la Cosa esta Nos queda piedra ahora Voy a mirar si hay otra Otra máquina Por ahí Por básquet Las peores armas Que nos podrían tocar En la historia En verdad O sea Es un poco deprimente No os voy a engañar Pero bueno Ala Aquí las tenemos Tenemos que ganar Con esta basura A ver Cancha de básquet En teoría por aquí abajo También me habéis dicho Que hay otra A ver Vamos a mirar Tenemos que ganar Con tremenda basura Allí no hay cofres Tío Bajo de un edificio Hay otra Ni idea Acabo de escuchar Una trampa Por cierto Ojo Quiero matar a alguien La verdad Sería interesante Aquí está Primera baja Gente A por ello A por ello Vale Tenía un botiquín Allá abajo ¿Está adentro? Sí ¿O está adentro? Vale Vamos para arriba Vale Creo que ahí hay alguien ¿No? Sí Se acaba Y aquí arriba Hay más gente Por aquí arriba Hay alguien Se ha dejado un fusil azul Estamos jugando Estamos haciendo el challenge De Solo armas De De Esto De De máquinas pendedoras Tío Me han disparado Me han disparado Trabaja para mí Y ama por ese Porque me he disparado Con escopetero Ahí Con pica la barbilla Tío Vale Me están disparando Desde otro sitio Vamos ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Más gente Tres kills Vamos para allá Vale Tenemos por aquí Cosas interesting Como puede ser Esto Vale Soy nuevo Bienvenido Coquito Un saludo Tío ¿Quién me dispara? Tío Sigo sin verlo Vale Ok Vamos Vámonos Ahí arriba Hay un cadáver Ahí arriba Mira Yo lo estoy viendo Está ahí arriba De la montaña Eso Buenas Caspar Bienvenido 21 de vida Que me quito Por cada balanza Muere Vale Otra más Otra más Madre mía Chavales Oye Conseguimos el challenge ¿Tá bien o qué? Conseguimos el challenge ¿O qué? Vale 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 Ok Me dijeron que eras Bueno Muchas gracias De lol Y muchas gracias También a la persona Que te ha dicho Que soy bueno La verdad Que puto amo Muchas gracias Por venir al canal Las cargas Gente Estamos haciendo Un desafío Estamos jugando Con las armas Que O sea Challenge De solo armas De máquinas pendedoras O sea Nos han looteado Las máquinas pendedoras Que nos hemos encontrado Nos han looteado El fusil este Y el subfusil Y teníamos que ganar Con esa arma ¿Qué os parece? Lo hago básicamente Porque entre pocos Seguramente Lo haga otra persona ¿Sabes? Y quiere hacerlo Quiere hacerlo antes Quiere hacerlo ahí Rápido El challenge este A ver Lo que pasa es que Claro Lo guapo está En caer directamente Y cogerte el arma Directamente Porque claro Lo hemos tirado media hora Sin matar a nadie Y llevamos cuatro kills Súper Cuatro kills Llevamos cuatro kills Cuatro tristes kills Vale Tiene que haber gente Por aquí Me molaría Hacerme mínimo Diez O sea Yo que sé Si hiciese diez Mínimo Estaría bien Pero es que Menos de diez No me mola Subir partidas De ocho kills Es un poco triste Míralo Mira ese de ahí Lo habéis visto ¿No? Tenemos a un hombre ahí Tenemos lanzadera también Que esto de armas Tío Estoy intentando algo ¿Sabes? Disparando con esto ¿No? No sé cómo matar a este pavo Era bueno No sé cómo lo maté A este hombre Era bueno Ojo Tenemos que irnos Con lanzadera Creo yo O qué No hace falta Madre mía Willy Seis kills Nos quedan ocho A ver si podemos hacernos Ya digo Mínimo diez kills Yo creo que estaría guapo Para el challenge La verdad Diez kills mínimo Yo que sé Teniendo en cuenta Que no hemos encontrado La máquina expendedora Casi al fin Yo que sé Cuando quedaban Cuarenta personas O treinta Vale Ahí tenemos a otro Vale Vale Hemos visto uno Por ahí Pero no sé muy bien Dónde Dónde ha ido O sea Ha seguido recto Por ahí Vale Escucho Escucho Ahí Guerra Escucho guerra Ahí Ahí delante No os matéis Tío Quedan siete Va 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 Quero ¿Dónde están? Hola No había una Una lanzadera aquí Ah no Apareció Vale Ocho kills Nos quedan cinco Al final vamos a hacernos más de lo que pensaba Vamos por ello Si nos disparan desde lejos Estamos jodidos Porque sin franco Sin nada Sin franco Y sin nada Estamos Dones Ahí hay otro He muerto Vale Tenemos para curarnos Vamos De todo ¿Sabes? O sea Literalmente tenemos para curarnos Mira Hay uno ahí arriba Lo veis Acaba de morir Sí Acaba de morir Eh Francazo de 79 metros Vale Pues está cerca No está muy lejos 79 metros No es mucho La verdad No sé muy bien desde dónde Ojo Aquí Vale Tocado Tocado Nos quedan dos Pueden ser Once kills No sé Chavales Una kill Una kill Y challenge completado Y con armas Armas que es mejor matar con el pico Yo creo O sea, un fusil verde y un fusil verde Vale Vamos a ver Tenemos lanzadera Vamos a saltarle encima con la lanzadera El que queda A ver si lo vemos Si lo vemos le saltamos Vale Tengo el micro súper lejos Me está diciendo por aquí que se me escucha flojo Y puede ser porque lo tengo como un poco retirado, ¿no? De la boca Pero Míralo el tío Míralo el tío ¿Qué haces ahí? Sin moverte Compañero ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Guardando el globo o qué? Tío, te he hecho el tobogán, tío Esa es la táctica del tobogán, compañero ¿Está molado? Es la táctica del tobogán, tío ¡No! ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Yeah, yeah! ¡Vamos! ¡Challenge! ¡Completado! The other day The other day The other day The other day Gracias.